El alcalde de la localidad, Sergio Andrés Ceballos, confirmó que la respectiva investigación sobre el hecho está avanzando. Descartó que la víctima tuviera amenazas y que hubiera sido víctima de un atentado por la labor pública que desempeña. Está descartado que el atentado se deba a su trabajo en la alcaldía. Es un hecho de delincuentes que querían robar en la propiedad de la secretaria, afirmó el alcalde Ceballos. Se anunció que cinco personas fueron las encargadas del delito. Ingresaron a la vivienda de la secretaria de Gobierno y parece que ingresaron buscando electrodomésticos, joyas, dinero y otros objetos de valor. Los habitantes del sector reaccionaron y los delincuentes lanzaron disparos indiscriminadamente, afirmaron los vecinos. No obstante, la Fiscalía asumió la investigación del caso. Agarraron a bala a las personas, hirieron a la secretaria, a su padre y madre, que fueron remitidos a centros hospitalarios de Medellín, afirmó el mandatario. Tanto la funcionaria como sus familiares se encuentran fuera de peligro. Gracias por ver el video.